Hola, ¿qué tal? Soy Irene, soy maestra de Reiki, soy también profesora de yoga y terapeuta floral integrativa y hoy te voy a contar qué es Reiki. Vamos a explicar muy brevemente qué es Reiki. Reiki es la energía del universo, la energía vital del universo. Como cualquier organismo vivo, tiene por definición, para que algo esté vivo, necesita tener energía, energía vital. Esa energía, la particularidad que tiene la energía Reiki, es que es una energía que tiene una vibración muy alta. Es una energía muy armónica que tiene una vibración muy alta. Entonces, cuando entra en resonancia con nuestra energía, tiene la capacidad de deshacer los bloqueos a nivel energético que tenga nuestro cuerpo de manera que se puedan restaurar las capacidades de autosanación. Reiki no es más ni menos que eso, la energía del universo. Entonces, para entender un poquito cómo funciona Reiki, cómo trabaja Reiki, hay que entender por qué enfermamos. Y hay que entender nuestro cuerpo, nuestro ser, como algo más allá que el cuerpo físico, que es a lo que estamos acostumbrados. Nos manejamos muy bien con la idea de cuerpo físico, pero muchas veces dejamos de lado que también somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, por supuesto. Entonces, para entender cómo funciona y por qué funciona Reiki, hay que entender un poco nuestra dimensión energética, como seres energéticos. Y hay que tener en cuenta también que cualquier enfermedad, cualquier molestia, es una desarmonía a nivel energético. Es decir, cuando, por ejemplo, sufrimos un episodio de fuerte estrés, nuestro cuerpo genera un bloqueo de energía. ¿Para qué? Para que esa energía retenida quede a disposición de lo que sea que tiene que suceder después para restablecerse de ese estrés. ¿Qué pasa? Que muchas veces el estrés es tan intenso o tan sostenido en el tiempo, aunque no sea muy intenso, pero muy sostenido en el tiempo, que el cuerpo acaba por no saber o no poder liberar esa energía que se ha bloqueado. Y se generan como lo que vendría a ser a nivel físico, por ejemplo, es más fácil que pensemos en un trombo, en una arteria o una contractura muscular. Se genera ahí un bloqueo de energía y ya la energía no puede circular como debe por nuestro cuerpo, generando que ciertos órganos, por ejemplo, reciban menos energía de la que deben o más. Y esto a la larga nos puede causar un problema físico. Pero hay que entender la enfermedad o cualquier molestia o cualquier desajuste emocional o cualquier emoción que nos cueste gestionar como algo que nace en el cuerpo energético. Y es ahí donde Reiki entra y es ahí donde Reiki actúa. Reiki lo que hace es que al ser una energía muy armónica, entra en contacto con nuestro cuerpo, con nuestro propio campo energético, con nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, y al entrar en resonancia con él tiene la capacidad de rearmonizarlo. Y al armonizar se restauran las capacidades de autosanación de nuestro cuerpo. Es decir, un terapeuta de Reiki o el Reiki en sí mismo no es que te sanen, ¿vale? No te sanan en sí, sino que facilitan que tú misma te sanes, que tu propio cuerpo se reponga y vuelva a alcanzar el equilibrio. Dicho esto, ¿cómo te puede ayudar Reiki o en qué? Pues te puede ayudar a muchos niveles. A nivel físico te puede ayudar a superar cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de enfermedad, de lesión, en un pre o en un postoperatorio, por ejemplo. Bueno, hay muchos estudios ya, te pueden ayudar, por ejemplo, a restablecer el nivel de ciertas moléculas en la sangre, de ciertos componentes, tus niveles de hierro, tus niveles de plaquetas, en fin. A nivel físico un montón de cosas te puede ayudar. A nivel emocional también te puede ayudar con miedos intensos, a gestionar traumas, gestionar, por supuesto, estrés, ansiedad, depresión. También un montón de emociones mal llamadas negativas. A mí no me gusta usar el concepto de emociones negativas, sino emociones que nos resultan un poco difíciles de gestionar o emociones que nos resultan incómodas. A nivel espiritual también te puede ayudar a encontrar el sentido de tu vida, a encontrar tu propósito, a darte cuenta que eres una gotita más de agua en ese océano de vida que somos todos, en ese universo de vida que somos todos, un poco a sentirte más conectada con el universo, con el cosmos, con la divinidad, como tú quieras llamarlo, con ese algo más que somos. Esto por decir unas pinceladas por no hacer esta explicación, este vídeo muy largo, pero tenéis más detallado en mi blog, tenéis un artículo donde explico más detenidamente cómo te puede ayudar Reiki. Pero sobre todo, lo que sí va a conseguir, porque no nos equivoquemos, Reiki tampoco es la panacea. No te va a solucionar milagrosamente cualquier dolencia y cualquier molestia, cualquier problema, si tú no te pones a trabajar en ello. Reiki requiere que tú te impliques en tu proceso. Y de hecho, eso es uno de los puntos fuertes de Reiki, que es una herramienta para que tú mismo te involucres en tu proceso de sanación. Tú mismo te puedes aplicar Reiki. Está muy bien que lo apliques a otras personas, a otros animales, a plantas, pero lo interesante es que te lo apliques a ti mismo para responsabilizarte tú. Entonces decía, Reiki no es que te vaya a... Digamos, no es una píldora milagrosa para solucionar todos tus problemas, no nos engañemos, pero lo que sí te va a aportar es paz, es bienestar, es relajación, es serenidad, es equilibrio. Te va a aportar mucho. También dedicarte unos minutos de Reiki al día te va a servir como una técnica fuerte de crecimiento personal, de dedicarte un tiempo a introspección, de dedicarte un tiempo a ti, a respirar, a calmarte. Entonces en ese sentido, sí, 100% seguro que Reiki te va a ayudar en ese sentido. Y luego ya lo que venga, pues obviamente es una herramienta muy útil que te va a acompañar en todo el proceso. Por supuesto, un tratamiento de Reiki no sustituye a un tratamiento médico, sino que lo complementa. Lo complementa, es muy buen compañero de cualquier otro tratamiento. Dicho esto, lo único más que te puedo decir es que lo pruebes, que lo pruebes y saques tus propias conclusiones. Reiki además no interfiere con ningún otro tratamiento, no tiene incompatibilidades, no tiene efectos secundarios. Lo único que aporta es positivo, siempre es positivo. Así que lo dicho, pruébalo y me cuentas. A tu disposición me tienes por si quieres probar una sesión o te animas a hacer algún curso. Incluso, todos los meses hacemos intercambios gratuitos, abiertos, para que los alumnos o personas que se hayan iniciado conmigo puedan practicarlo. Personas que se hayan iniciado conmigo o que no, porque vienen también muchos reikistas que no se han iniciado conmigo, sino que se han iniciado con otras maestras o en otras escuelas. Y compartimos todos reiki. Y estos intercambios los hacemos de forma abierta para que se pueda incorporar cualquier persona que tenga curiosidad o que quiera probar un poquito de reiki. Así que te animo a que lo pruebes y ya me cuentas. Un abrazo.